Otra época, y es a lo que no hemos hablado curiosamente, pero nos cuentan que había algún contrabando de cafés y tal. Este año, mire, podía haberlos traído para que lo cantara. Este año en el colegio, en el día de Andalucía, pues hacían los niños un teatro y cantaban una medida de hecho debido al contrabando. Y la maestra le sacó una canción y era eso, hoy íbamos a comer pucheritos. Y era del contrabando, de los carabineros, de cuando la María iba más a agarrarte que nos vamos. Es muy gracioso y a los sobrinos de mi marido no lo cantan aquí. Son chicos, tienen tres años, pero muy graciosos los dos, cantándolo. Una historia de... He contado lo que era el contrabando antes. La maestra es de aquí, del pueblo. Sí, la maestra es de aquí, del pueblo, era la mía. Mi abuelo me contaba del contrabando, que iba a buscar café. A Portugal, como iba en barquita, nadando. Nadando y lo tenía un ganchalos dientes. Para traer unos kilos, ¿no? Y después me contaba también, no sé, en la guerra. Cuando fue lo de la guerra, lo del movimiento, lo de... Era mi madre chica. Mi madre nació en el 33. Y me contaba también mi abuelo de un hombre de aquí, del pueblo, que claro, mi abuelo por parte de padre, se lo llevaron en un carro para matarlo. Y mi abuelo decía de este hombre, este hombre era de aquí, del pueblo, se saltó. Le dijo a los demás, iba unos pocos en el carro, dijo, vamos a saltarnos. Donde iba mi abuelo Manuel. Vamos a saltarnos, porque si no nos matan. Si nos afufilan, pues nos afufilan. Pero por lo menos si no podemos escapar. Y no me hicieron saltar ninguno y él saltó. Me metieron en un pajá y se salvó. Y de ahí se fue al río, a Barcialonga, la Parra, todo eso. Entonces le dejaban la bolsa en un árbol colgado y él iba por la noche y la cogía. Y otras veces pues comía de lo que había en el campo. A este le robaba un tomate, al otro. Y así estuvo dos años. Dos años. Me dio ahí en ese campo. Y ¿quién nos llevaba, los republicanos o los nacionalistas? ¿Quiénes eran los que fueron? No sé, no sé. No sé por qué fueron. Y no había era derecha e izquierda. ¿Qué pasaba en la gran civil? Había derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Por eso había gran civil. Claro. Y si era de izquierda, como me mandaban a la derecha, pues no. Y los pobres, pues no. Y mi abuelo, por parte de padre, pues nos fusilaron. Y mi abuela se quedó viuda. Con el gobe y con tres hijos. Mi padre tenía dos años. ¿Y los portugueses echan una mano a la gente para escapar y tal? No sé. No sé si hay alguna historia. Yo nomás sé de esas historias que me las contaba mi abuela. Claro, son... Quedan muy atrás ya. No las contaban, pero... Y del contrabando, pues sí. Y después mi abuela iba... Esto también me lo contaba porque se caía una vez y partió la cadera. Ingresó y al médico digo... Abuela, por favor, ¡qué vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi abuela tenía gallina, tenía cabra y todo. O sea, se hacía queso y los huevos. Y los iba a vender a Isla y a Cristina. Y con el dinero que es de los huevos y del queso, de ahí pagaba la Seguridad Social. Para que mi abuelo pudiera tener... Claro, pudiéramos tener... La Seguridad Social, ¿no? La Seguridad Social, claro, la agraria. Y a la hora de jubilación tenía una pensión, si no, no tenían... Porque había muchas personas que estaban en el río y no pagaban y no tenían pensión. Después cogían la no contributiva, que es ahora. Entonces, mi abuelo no, mi abuelo tenía su pensión. Y me acuerdo que cuando superó, por médico le dijo... María, se tiene usted que levantar porque se le ha puesto una prótesis en la rodilla, en la pradera, que vale muy cara, vale dos millones de pesetas. Se queda así mirando para el médico y le dice... Mire usted, hablaba en portugués, pero aquel día no hablaba en la pradera. Y le dice, mire usted, yo vendía un huevo y queso y la Cristina. Se lo quitaba a mi hijo de la boca. Para poder pagar la Seguridad Social. Porque si ahora me hace falta una pradera, una prótesis que vale dos millones, como si valiera cuatro. Me la ponía a tomar por el culo. ¿Qué tal haces? Pero así. Y dice yo... Ay, usted perdona. Y dice, no, si yo quería dar reaño, por eso se la puse, porque ella va a andar. Que tiene reaño. Si tiene reaño para contestar así, porque si fuera otra resolución. ¿Y qué quiere usted que yo haga? No, esta tiene reaño y esta va a andar. Y anduvo nueve años después de partirse una cadera. O sea, me ha ido de aquí a aquí, y anduvo poca rehabilitación, y a mami, ¿qué qué? Le dieron un carro, pero ya el carro lo dejó por un poco tiempo. Era muy chica, pero tenía más reaño. Mi marido dice que yo me parezco a ella. ¿Habría pensado? ¿Sí? Mi marido dice que es igual que tu abuela. Ah, ese es un hombre fuerte, pero una bellísima persona. ¿Maestro? No, Arcarde, sin estudio. Estuvo de Arcarde un montón de años, yo no le puedo decir bien si estuvo para allá para 20 años de Arcarde o más. Él tenía una tienda, y en el tiempo de... De la crisis. De la crisis. De la crisis. De la pandemia. Mi abuela contaba, además tenía muchas deudas, le debía mucho, mucho, porque daba... Cuando se fueron las primeras gente de aquí a Alemania, dice que iban a pedirle el dinero para el viaje. Y le ayudó a muchísima gente y a muchas familias. Y después iban a comprar a Cartillas, a Carme, ya. Mi abuela, gracias a Dios, me casa, nunca se dio eso. Mi abuela iba a comprar con su dinero, pero a Cartillas iba mucho. Y nada, era un hombre muy bueno, muy bueno. Era el hombre que se levantaba a las seis de la mañana y iba casa por casa y llamaba a los hombres para que fueran a trabajar. A la forestal, a la forestal, a la forestal, a Podapinos y eso ahí a Cartillas. Y yo me acuerdo de mi hermano, cuando, claro, ya de los últimos años del alcalde, él murió hace 23 años, murió, el alcalde. Y mi hermano se compró una furgoneta y llevaba gente a trabajar en la furgoneta y... Y estaba mi hermano ahí, y él te estaba. Y le decía a mi hermano, Manolillo, pues faltan todavía unos pocos. Dice, pues espérate, hijo, no te valdrías a llamarlo. ¿Y por qué los tenía que llamar? Porque la gente que estaba en la costa no tenía que trabajar. Como después de esto, Carme lo estaba ahí, se iba a comprar, que Carme lo no se pagaba. Y Carme lo decía, dice, fíjate, tú no quieres ni trabajar. Claro, como Carme lo está aquí, se cagaba en todo lo que había, pero esto es tuve. Si iba a alguien a decirle, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, es que dame y apúntalo ahí. Y cuando murió tenía cajas y cajas de trocitos de papel, porque eran huesos. Un trozo de papel, unos huesos, pum, fulano de tapón. Fulano de tapón, tanto. Y eso lo iba metiendo todo. No lo llevaba en un cuadrín apuntado, como aquí, que ya se ha visto en las leyendas, que en el sur era el ejemplo. Sí, guapa. Sí, pero... Sí, y es lo más normal en mi... Pero se ganó, porque ya se lo han nombrado, ¿no? Se lo han nombrado también. No, 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 no. No, pero me llamó la atención, en la avenida Carmelo Fortes, por el Fortes, que tiene pinta de ser un apelido portugués. Fortes Pérez. Puede ser. El padre y un hermano de él también lo mataron en la guerra, ese hombre. Vale. Era una bellísima persona. Y me crié con mi abuela. Es que lo he encontrado. Pues sí. Al hablar de esto. Y... Nada. Mi abuela no quería ir a salir de casa, porque, claro, pasaba algo. La responsable. La responsable era él y mi abuelo. Entonces, jugaba en el corral. Mi abad madre iba a ir a la carretera y el corral largo. Y con una lata de sardina, porque había juguete, juguera mucho. Pero en las latas se ponían las ruedas del carrete, ¿no? ¿No te acuerdas? El carrete de... Nosotros nos hicimos una latita de atún o de sardina. Y... Y... Y al que me llamaba... Las avederas de piedra que le llamaba una cosita. Y nosotros llamamos cucuruchos. Y con eso era la comida. Lo picábamos yo con una eso y... Una plantita. Una plantita. Y ahí... Mi abuela amazando y... Y cociendo el pan y yo comando con la latita. ¿Por qué a la panadera? ¿Y del colegio? ¿Ibais a la escuela? Sí. Aquí en... Aquí en esa época. ¿Ibais los niños por un lado de las niñas portales? No, no, no. No, no. Yo tengo... Desde pequeña desde el colegio, un recuerdo... Que no se me ha olvidado. Yo soy zurda. Ah, bueno. De esa época. Y cuando llegué al colegio, pues el profesor que había... Que ha sido alcalde de aquí en el pueblo muchos años. Don Rafael Magro. Pues... Me amarró la mano. A la época. Me amarró la mano y... Yo... Decía que no. Yo... Me lo soltaba. Y éramos tres. ¿Tres zurdos? Tres zurdos. Uno que era mayor que yo y dos que yo y otro quinto mío. Ellos eran varones y escribían con la mano derecha. Pero yo... Rebelde. Sí. Yo reverde. Que no y que no y que no. Y mi hermano por una... Él estaba sacándose la carrera de maestro. Entonces eran las permanencias. No era más... Eran permanencias que las pagaba mi madre. Mi madre por mí y por mi hermano pagaba 500 pesetas. Y mi hermano... Yo veo yo dos años y medio y le decía a mi madre. Mamá, tú estás pagando eso. Y mi hermana no escribe. Don Rafael le pone... Le amarro la mano. Que le amarra la mano. Dice, sí. Le amarra la mano con el cordón de la boca. Y una puntilita que tenía en la mesa y me amarraba la mano. Yo... Era una persona que yo no lo decía. Yo digo... Me voy a amarrar la mano pues lo escribo. Me lo... Yo a pendiente a todos los que vi en el colegio. Pero no escribía. Y mi madre pues fue y habló con él. Y le dijo... Dice, mira... De todas maneras le viene al médico a ver qué pasa. Es que no se debe de escribir. Y ahora se ven en la televisión. Total, que a lo que voy. Mi madre me llevó al médico y el médico dijo que no. Que no me amarraron la mano. Que una de las personas... Tenemos la parte izquierda más de esa regla que a la derecha. Que no me amarraron la mano. Y yo siempre decía... Ojalá este te invice un hijo y que a mí fuera sus detesos. Porra, que le salió un hijo y sus detesos. Como venganza. Como venganza. Te has castigado. Porque no me amarraba la mano. Y le salió el hijo sus detesos. Que cuando yo la primera venía a escribir le digo... Ah, pero tú eres un reto Rafael. Puede irle a tu padre que te amarrara la mano. Que a mí me la amarró muchos años. Pero bueno. Ya te la asunto y te estoy bien. Yo me quité del colegio. A los catorce años dejé de ir al colegio. Es que era obligatorio hasta los catorce antes, ¿no? Sí, hasta los catorce años. Pero vamos, que no terminé mi octavo. Me quedé en séptimo. Había un problema. El maestro era un mayor y eso. Y en mi casa yo veía que mi madre era pobre. A ver. Si yo quería unos pantalones ya me los podría comprar. Pero si... Yo quería más porque todas las niñas iban de otra manera. Mi madre económicamente no podía. Y a mí me daba pena. Y digo, mamá, yo me voy a trabajar. Y mi madre, pero ¿cómo te vas a ir a trabajar Antonia? Le digo, ok, me voy a la fresa. Y pedí trabajo y le digo a mi madre, ahora en Semana Santa. Digo, los días de Semana Santa he pedido trabajo y me pide la fresa. Pero ¿con quién ha hablado? Digo, he hablado con fulano. Y me fui a trabajar. Los días de Semana Santa. Y te dejaban con catorce años. Sí. Verás, con catorce años me dejaban trabajar. Pero ¿qué pasaba? Que cuando venían los delegados, que ahora no vienen, venían los delegados a correr. Me tenía que esconder la vía que pasaban los trenes. O en los camiones que estaban cargando la fresa. Nos metíamos también. No era yo sola. Habíamos muchas niñas de mi edad. Quintas mías. De Villa Blanca y de aquí. Y de aquí eran muy pocas, desde luego. Éramos nada que dos. Pero de Villa Blanca habíamos muchas. Y nos metíamos ahí. Cuando se iban los delegados, volvíamos al trabajo. Ahora nos van los delegados. Tenían que ir los delegados. No por eso, sino por la explotación tan grande calle de inmigrantes. Claro, claro. Que nos están quitando el trabajo a nosotros. Y estamos en el paro que estamos. Y la crítica que tenemos. La hemos buscado nosotros. ¿Tú tenías fresas? ¿Cuándo eras pequeña tú? Sí. La fresa sobre el año sesenta y cinco. Sesenta y seis. ¿Y de quién eran los campos entonces? Valencianos. La fresa también de valencianos. No eran aquí del pueblo. Eran en la redondela, en Isla Vistina, por ahí por la... Pero vamos, íbamos en autobuses, en coches particulares. Todos los días para allá. Todos los días, eh. Pero vamos. Y ya luego seguí en Las Naranjas. He trabajado ahí, he trabajado en todos. He trabajado en los hoteles. Que vamos, por trabajar, muy luchadoras. No. No, no, no. No. No, no. No, no.